Porque vos se nota que no me querés y ya me bebés igual al alcohol Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y al se olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces no hay más que ser y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que no hay amor Entonces no hay más que ser y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y al se olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces no hay más que ser y yo me dedico al alcohol Se nota que no me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces no hay más que ser y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor, amor Entonces no hay más que ser y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor Porque vos se nota que ya no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces no hay más que ser y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Amor Entonces no hay más que ser y yo me dedico al alcohol Amor 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 Amor